1 de septiembre comienzan las vacaciones para muchos y se terminan para la mayoría, pero hoy tenemos mucho que celebrar en particular el 48 cumpleaños de Ken Levine, el padre de Bioshock y celebramos otros tres aniversarios porque tal día como hoy pero en 1986 se lanzaba NES, la primera consola de Nintendo en Europa, en 1995 se lanzó el primer Rayman y mucho más tarde en 2005 llegaría al mercado PSP. Nuestra carátula aleatoria de hoy tiene un toque minimalista, se trata de Gran Turismo 4 versión prólogo en edición japonesa. Nuestra palabra japonesa de hoy es Kami y allí no significa una marca de lados sino que significa deidad, un dios, eso es lo que habéis leído en muchos mangas cuando se refieren a Kami Sama, el creador. Hoy es martes 2 de septiembre y un día como hoy pero en 1973 falleció J.R.R. Tolkien a la edad de 81 años. El escritor inglés nacido en Sudáfrica pudo comprobar como la tierra media que creó caló entre los aficionados de todo el mundo. Y la carátula aleatoria de hoy es Pokémon Dash, un juego de estreno de Pokémon para DS que nos hacía correr como nunca con Pikachu. Y la palabra japonesa de hoy es Sakura, que significa flor de cerezo. Muchos personajes femeninos llevan este nombre como en Kart, Captor Sakura o en Naruto. Hoy es miércoles 3 de septiembre. Este mismo día, en 1998, se lanzó Metal Gear Solid en Japón y con él se dio a conocer una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos. Desde entonces meterse en cajas de cartón tiene mucho más glamour. Y la carátula aleatoria de hoy es Austin Powers o Behave, las aventuras del espía más atractivo de la historia. Bueno, quizá no tanto. Y la palabra japonesa de hoy es Shi, que significa muerte y se pronuncia igual que el número 4. Por eso ese número es el de la mala suerte para los japoneses. Hoy es jueves 4 de septiembre y según la cronología oficial de Street Fighter, tendríamos que celebrar el 46 cumpleaños de Balrog. Bueno, ya sabéis que le cambiaron el nombre, que en realidad Balrog era Bison, que Bison era Vega, que el boxeador cumple 46 años, vamos. La carátula aleatoria de hoy es Picross, la versión japonesa, como podéis ver. Era uno de los puzzles más raros que tuvimos en el lanzamiento de Nintendo DS. La palabra japonesa de hoy es Ichi, que significa uno. Seguro que la habéis visto en muchos nombres japoneses, como por ejemplo en el Tenkaichi Budokai de Dragon Ball o en el nombre de Goichi Suga. Hoy es viernes 5 de septiembre y cumple 63 años Michael Keaton, al que todos recordaréis como el primer Batman de Tim Burton y sobre todo por el estrambótico Betelchoose. Betelchoose, Betelchoose, Betel... Por cierto, un 5 de septiembre de 1885, el inventor Doug Brown fue disparado por la espalda por el malvado delincuente Buford Perro Rabioso Tanner. A no ser que Marty McFly lo eviten, claro. Y ya sabéis que no es un gallina. Y la carátula aleatoria de hoy es Dino Crisis 3, el salto de los dinosaurios a las naves espaciales. Y la palabra japonesa de hoy es Sentai, que no es la guerrería que os estáis imaginando, sino algo que podríamos traducir como Escuadrón, que era la palabra que utilizaban para designar el género de series como Bioman y Power Rangers. Hoy es sábado 6 de septiembre y es el día que celebramos el cumpleaños de Go Nagai. Seguramente os sonará por ser el creador de una de las series de mechas más emblemáticas de la historia del anime, Mazinger Z. Y tal día como hoy, pero en 1988 fallecía Akira Kurosawa, el director de cine y responsable de obras como Los Siete Samuráis o Ran, sin cuya influencia Star Wars no hubiera sido lo mismo. Nuestra carátula aleatoria de hoy es Soul Calibur 4. En la versión de PlayStation 3 podríamos ver a Darth Vader y en la versión de Xbox teníamos a Yoda. En ambas también aparecía Starkiller, otro personaje del universo Star Wars. Nuestra palabra japonesa de hoy es Murasaki, que significa violeta, el color no la flor. El personaje que seguramente os lo recuerda mejor es el sargento Murasaki de Dragon Ball, que tenía nombre de color como el resto de su ejército. Hoy es domingo 7 de septiembre y tal día como hoy, pero en 1885 Marty McFly cogía su DeLorean y volvía a su presente, bueno el 26 de octubre de 1985, en lo que se suponía que era el final de la trilogía de Robert Zemeckis. El 7 de septiembre de 2007 se lanzaba Stranglehold, la aportación del cineasta John Woo al mundo de los videojuegos, ya sabéis, con palomas volando a cámara lenta y esas cosas. La carátula aleatoria de hoy es Super Mario 64 DS, una reedición del clasicazo de Nintendo 64, pero que nos permitía jugar con Wario, con Luigi y con Yashi. La palabra japonesa de hoy es HIKIKIKOMORI, que más o menos significa apartarse, pero viene a utilizarse para denominar a los jovenzuelos japoneses que se quedan encerrados en su habitación sin tener vida social de ningún tipo y dedicándose pues bueno a videojuegos, a manga, a Sálvame Deluxe, esas cosas. Hoy es lunes 8 de septiembre, hace 48 años la NBC emitió el primer capítulo de una serie llamada Star Trek. Las críticas fueron diversas y la revista Variety, por ejemplo, dijo que la serie no funcionaría. Bueno ojo Variety, y la carátula de hoy es Wii Sports, un juego que no se vendía por separado sino que venía con la consola. Por cierto, yo soy muy bueno en boxeo. La palabra japonesa de hoy es Shin, que entre otras cosas significa nuevo. Lo recordaréis por el personaje Shin Akuma. Hoy es martes 9 de septiembre y aunque hoy está casi todo el mundo pendiente del anuncio que va a hacer Apple, a nosotros lo que nos importa es que hoy se pone a la venta Destiny, el conocido juego de Bungie. Pero viajemos un poco al pasado. El 9 de septiembre de 2009 se estrenó la serie Fringe. La serie fue creada por JJ Abrams, que muchos recordaréis por ser el responsable de perdidos y durante cinco temporadas fue una de las series de ciencia ficción más exitosas de todo el mundo. Y la carátula aleatoria de hoy es Dragon's Lair, aunque nosotros hemos traído la versión HD y muchos recordaréis este juego por presentar unos gráficos estilo dibujos animados. Y la palabra japonesa de hoy es Aka, que significa rojo y que probablemente habéis escuchado de muchos mangas como Naruto, Akatsuki o Akamaru. Hoy es miércoles 10 de septiembre y tal día como hoy, en 1993, la cadena Fox estrenó la mítica serie Expediente X, que duró nueve temporadas. I want to believe. Por cierto, hoy cumpliría años Gunpei Yokoi, el genial creador de Game Boy. La industria lo echa de menos. Y la carátula aleatoria de hoy es Mass Effect, la primera parte de la trilogía del Comandante Shepard, que yo personalmente tengo en edición de coleccionista. Y la palabra japonesa de hoy es Akuma, de la que ya os hablamos hace un par de días. Bueno, pues significa demonio y además es el tío del pelo rojo de Street Fighter. Hoy es jueves 11 de septiembre y tenemos un recuerdo muy especial para todas las víctimas que murieron el 11-S en las Torres Gemelas en Nueva York. También recordamos esta fecha porque influyó sobre distintas obras audiovisuales. Por ejemplo, se canceló Propeler Arena para Dreamcast o hubo que recortar el trailer de Spiderman en que aparecían las Torres Gemelas. Nuestra carátula aleatoria de hoy es Boom Street para Wii. Es la versión occidental de Itadaki Street, que viene a ser una especie de monopoli con los personajes más famosos de Nintendo. Nuestra palabra japonesa de hoy es Arare. Es un tipo de galleta hecho con arroz y fue el principal inspirador del nombre Arale de la serie Doctor Slump. Hoy es viernes 12 de septiembre. El 12 de septiembre nació el que muchos consideran el mejor escritor de ciencia ficción de todos los tiempos, Stanislav Lem. Lem murió en 2006 a los 84 años, dejándonos obras maestras como Solaris. Por cierto, el 12 de septiembre de 2003, Valve lanzó la primera versión de Steam, la que han liado desde entonces. Y la carátula aleatoria de hoy es Magical Quest. Sí, salió para Game Boy Advance, pero muchos lo recordaréis por Super Nintendo. Y la palabra japonesa de hoy es Chu. Bueno, no es exactamente una palabra, sino que es como los japoneses creen que hablan los ratones. Lo recordaréis de Chu Chu Rocket o de Pikachu. Hoy es sábado 13 de septiembre y si sois jugadores noventeros seguro que recordáis esta fecha. Tal día como hoy, pero en 1993 se lanzaba en España Mortal Kombat. Era el Mortal Monday. Fatality. Hay otra onomástica que es imposible no recordar. El 13 de septiembre de 1985 se lanzaba en Japón un jueguecillo que quizá os suene, se llamaba Super Mario Bros. La aventura de Mario por rescatar a Peach una y otra vez del malvado Bowser acababa de empezar. Y la carátula aleatoria de hoy es Resident Evil Code Veronica X. El primer Code Veronica salió en Dreamcast, luego salió en PS2 y nosotros tenemos la versión Platinum. Recordaréis que los fondos eran por fin poligonales, se movían junto con nosotros y todavía seguía dando un poquito de miedo a la saga. Y la palabra japonesa de hoy es Tadaima, que es lo que tenemos que decir cuando entramos en una casa. Es algo así como decir ya estoy en casa. Lo cual quien esté dentro tiene que decir Okairi, que es como bienvenido. Cosas más raras. Hoy es domingo 14 de septiembre y tal día como hoy, pero en 2008 salía a la venta la novela de los Juegos del Hambre de Susan Collins. La primera edición de 50.000 ejemplares se agotó prontísimo, pero ahora en todos sus formatos ha vendido más de 28 millones de copias. Y además el 14 de septiembre de 2001 salió a la venta la que es posiblemente la consola más cuca de la historia, Gamecube. Y la carátula aleatoria de hoy es Assassin's Creed 2, la primera vez que conocimos al galán y asesino Ezio Auditore de Florencia y para muchos el mejor juego de la saga, entre los que me incluyo. Y la palabra japonesa de hoy es Pan, que efectivamente significa lo mismo en español, Pan. Y además era también el nombre de la nieta de Goku en Dragon Ball, que ya sabéis que a Kira Toriyama le gustan mucho los nombres alimenticios. Hoy es lunes 15 de septiembre y el 15 de septiembre de 1966 se estrenó la película Fahrenheit 451, dirigida por Fransato Faux y adaptación de la novela de ciencia ficción de Ray Bradbury. Si os apasiona la distopía, palabra que no existe, tenéis que conocerlo. La carátula aleatoria de hoy es... Dead Space, las aventuras de Isaac Clarke en la Nami Shimura, que recuperaron el survival horror en la pasada generación. La palabra japonesa de hoy es Raiden, que significa trueno y que vosotros recordaréis por el tío del pelo rubio de Metalian o por el luchador de Mortal Kombat. Hoy es martes 16 de septiembre y tal día como hoy, pero en 1963 se estrenaba en la cadena americana ABC The Other Limit, conocido por estos lares como Más Allá del Límite. Inspirada por la serie de la competencia La Dimensión Desconocida, que de todos conoceréis a pesar del título, solo duró dos temporadas más allá del límite, pero contó con guionistas muy buenos como Joseph Estefano, que fue el guionista de Psicosis. Y la carátula aleatoria de hoy es Pokémon Edición Azul. Fue la primera edición de Pokémon que vimos aquí en España, junto con La Roja, y esta edición además es curiosa porque en otros países se llamó verde. La cuestión es que la fiebre por los Pokémon acababa de empezar. Y la palabra japonesa de hoy es Densetsu, que significa leyenda y que podréis ver, por ejemplo, en el título original de la leyenda de Zelda, que es Zerudano Densetsu. Vaya acento de granada tengo. Hoy es miércoles 17 de septiembre y cumpleaños Yujinaka, 49. Él es el creador de Sonic. Otro que cumpleaños es Charles Martinet, 59. Y él es la archiconocida voz de Super Mario Bros. ¡Mamma mía! Nuestra carátula aleatoria de hoy es Resident Evil 4, pero en su versión de PS2, que salió un poco después de la de Gamecube. Como veis, en el bosque se ve claramente que estaba ambientado en España. Nuestra palabra japonesa de hoy es Neko, que significa gato. A lo mejor la conocéis si habéis practicado karate por la postura del gato, Neko Sidachi. Hoy es jueves 18 de septiembre y tal día como hoy, pero en 1951 se estrenaba Ultimátum a la Tierra, un clásico de ciencia ficción que hemos analizado hace nada en nuestro especial de cine. En esta película escuchamos por primera vez la frase Klaa Tuvarada Nikto, que es posible que os suene de otros clásicos como El Ejército de las Tinieblas. Y la carátula aleatoria de hoy es The Legend of Zelda a Ocarina of Time, el clásico para Nintendo 64, que este que nosotros tenemos aquí es muy especial por dos motivos. Porque es una edición que no llegó a salir en España y porque miras como brilla. Y la palabra japonesa de hoy es Ringo, que no, no es uno de los miembros de los Beatles, es una palabra que significa manzana. Hoy es viernes 19 de septiembre. El 19 de septiembre de 2006, el fotógrafo Frank West llegó al centro comercial de Villamet, Colorado, que estaba lleno de zombies. Y era así como comenzaba la locura sangrienta de Dead Rising. Y la carátula aleatoria de hoy es Shadow of the Colossus, un juego que empezó siendo una aventura de autor y terminó siendo un clasicazo. Y la palabra japonesa de hoy es Seiyuu, que puede que te suene a caballero del zodiaco, pero en realidad significa actor de doblaje. Hoy es sábado 20 de septiembre y hace justo 66 años nació en Nueva Jersey George R. R. Martin, el creador de Canción de Hielo y Fuego, que en televisión conoceréis como Juego de Tronos. Y tranquilos, porque a pesar de su carácter enfermizo, el amigo George asegura que va a vivir de sobra para terminar los dos libros que quedan de la saga. La carátula aleatoria de hoy, me encanta, es Bioshock, la versión de PS3 por cierto, que salió un poquito después. La cuestión es que este primer juego nos sirvió para conocer a las Little Sisters y al señor Pompas. Y la palabra japonesa de hoy es Kame, que significa tortuga y segurísimo que suena de Dragon Ball por el Kamehameha. Incluso algunos, los más avispados seguro que hasta sabéis dibujar el simbolito. Hoy es domingo 21 de septiembre y queremos felicitar al prolífico escritor norteamericano Stephen King. Él es el autor de novelas como Carrie, El Resplandor, Apocalipsis, It y un montón de ellas más que seguro que habéis visto al menos adaptadas al cine. Hoy tenemos una carátula muy especial, A Link to the Past, pero la versión de Game Boy Advance, lo que significa que también incluye el multijugador Four Swords. Seguimos aprendiendo japonés porque nuestra palabra de hoy es Arigato, que significa gracias. Si queremos ser muy formales podemos decir Arigato dos hay más, que es algo así como muchas gracias por vernos. Hoy es lunes 22 de septiembre y tal día como hoy, pero hace exactamente 10 años, se estrenaba en el canal ABC la serie Perdidos. Y además, dentro de la historia de la serie, el 22 de septiembre fue el día que se estrelló el avión en el que iban todos los protagonistas de la serie. Y además, si os digo 4, 8, 15, 16, 23, 42, ¿a qué os suena eso? Y la carátula aleatoria de hoy es Metroid Fusion, la continuación de las aventuras de Samus en Game Boy Advance que casi se hizo más de esperar que el final de Perdidos. Y la palabra japonesa de hoy es Torii, que es el nombre que tienen los típicos arcos japoneses que hay en la entrada de los templos. Hoy es martes 23 de septiembre y cumple 48 años Yoshinori Kitase, director de Final Fantasy 6 y The Chrono Trigger. Hoy es director de sagas como Kingdom Hearts, así que si queréis que en las próximas aparezca algún personaje Disney, no tenéis más que mandarle un WhatsApp. Y la carátula aleatoria de hoy es Batman Arkham Asylum, el paso a PS3 y 360 del Caballero Oscuro. Por cierto, yo tengo una camiseta de Batman chulísima, la próxima vez me la traigo. Y la palabra japonesa de hoy es Terebi, que es la forma que tienen en Japón de llamar popularmente a la televisión. Hoy es miércoles 24 de septiembre y ese mismo día, pero en 1936, nacía en el estado de Mississippi Jim Henson, el maestro de marionetas, creador de los teleñecos o de Barrio Sésamo. Jim Henson murió relativamente jovencito en 1990, pero su legado sigue vivo con la Jim Henson Company. Y la carátula aleatoria de hoy es... Devil May Cry 3. Un juego en el que Dante quizá se pasó un poquito de emo, pero oye, el juego molaba empuñado. Y la palabra japonesa de hoy es Mate, que se utiliza para decir a alguien que se detenga. También se puede decir Cho Tomate, Mate Kudasai o Cho Tomate Kudasai. Qué largo. Hoy es jueves 25 de septiembre y tal día como hoy nacieron dos actores famosos por interpretar a personajes míticos del cine de fantasía. Por un lado, cumple 63 años Mark Hamill, a quien todos recordamos por dar vida a Luke Skywalker. Y por el otro, hoy cumpliría 62 años Christopher Reeve, que voló a la fama por dar vida a Superman. Y la carátula aleatoria de hoy es... Dishonored. Un juegazo que demuestra que a veces no le da miedo a atreverse con franquicias nuevas. Y la palabra japonesa de hoy es Shinkansen, el nombre de la red ferroviaria de alta velocidad de Japón y que además es como se suele llamar a los trenes vara. Hoy es viernes 26 de septiembre y ¿qué hay de nuevo los viernes? Yo. Me llamo Igone y me estreno en Hobbit Consolas. Comenzamos celebrando que se cumplen 7 años de Halo 3, el juego para Xbox 360. Para algunos, el mejor de la saga y no seré yo quien les quite la razón. El 26 de septiembre de 1871 nació Windsor McKay, el creador de Little Nemo. Los entendidos dicen que fue el primer cómic moderno. Y la carátula de hoy... Metal Gear Solid 4, donde conocimos a un viejo Solid Stake, pero aún así... ¡Qué hombre! Y la palabra japonesa de hoy es Dokkan, que no significa nada en concreto porque es como una onomatopeya que se usa mucho en los mangas. Y si es algo así como... ¡Catapum! Hoy es sábado 27 de septiembre y hace ya 14 años que nos dejó Carlos Revilla, el actor de doblaje que prestaba su voz a Homer Simpson. Por cierto, mira qué dato más curioso. Tal día como hoy, en 1998, se liberaba en internet el motor de búsqueda Google. ¿Cómo buscábamos las cosas hasta entonces? No me lo explico. Y la carátula aleatoria de hoy es Onimusa 3, con Jean Reno dándolo todo de perfil. Y la palabra japonesa de hoy es Moe, que se usa para llamar a algo que es extremadamente bonito y te ayuda a poner ojos de manga. Hoy es domingo 28 de septiembre y que no se me olvide llamar a Naomi Watts porque es su 46 cumpleaños. Aunque parezca mentira, son los años que cumple la musa de King Kong de Peter Jackson y la madre coraje de The Ring. Se estima que en este mismo día, 551 años antes de Cristo, nació el filósofo chino Confucio, que no tiene nada que ver con el que inventó la confusión. Nuestra carátula aleatoria de hoy es Zelda The Minish Cap para Game Boy Advance. Puede ser el juego más pequeño de la saga, pero no porque sea un juego de portátil, sino porque Link se podía reducir. Nuestra palabra japonesa de hoy es Kuro, que significa negro. Lo tenéis muy fácil para acordaros porque se parece a oscuro. Hoy es lunes 29 de septiembre y tal día como hoy, pero hace 19 años, se lanzó en Europa una consolilla que no conoce mucha gente. Se llamaba PlayStation y cambió para siempre la forma en que entendemos los videojuegos. Y ya que estamos con PlayStation, la carátula aleatoria de hoy es Final Fantasy VII, uno de los juegos que más marcó a los usuarios porque a Eris... bueno, mejor no lo digo. Y la palabra japonesa de hoy es SUGOI, que se utiliza para designar algo que nos gusta mucho. Hoy es martes 30 de septiembre, fecha en la que celebra su 40 cumpleaños la guapísima Monica Bellucci. Ella interpretó a Persephone en la trilogía de Matrix o a Cleopatra en la peli de imagen real de Asterix. Y la carátula aleatoria de hoy es Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que os convendría repasar de cara a la salida de Phantom Pain. Y la palabra japonesa de hoy es SENPAI, que colocado al final de un nombre significa que esa persona tiene más experiencia que tú en algo. ¡Suscríbete al canal!